Hoy tenemos una persona súper especial, Sara, Sara Blanco. La primera vez que escuché hablar de ella, me lanzaron tres mensajes muy rápidos. Me dijeron, mira, una persona increíble, 91 años, paciente de Parkinson desde hace 30 años, e influencer de Instagram. Me encantan las frases que vas poniendo y sobre las cuales vas reflexionando. Hay muchas, hay dos que me llaman mucho la atención. Hay una que decías algo así como, hay que tener sueños elevados, sueños altos, aunque creas que estás en la recta final de tu vida. La verdad es que me sobrecogió, me parece brutal por un lado, pero por otro lado me encanta, también me parece optimista. Haz proyectos aunque no se cumplan, haz proyectos. ¿Puede ser un poco el secreto de la felicidad? Sí, sí. El tener siempre proyectos, ilusiones. Eso es lo que hago, levantarme. Lo que sueño por la noche, quiero ponerlo activo durante el día. Ha sido mi tema de toda la vida, soñar y tener proyectos y trabajar. Uno se cae, en otro se levanta. Y así hemos constituido nuestra vida y me herido yo con toda la familia delante.